¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por favor de la red! ¡Ratona! ¡Ratona! ¡Ratona lo mira! ¡Vamos! ¡Aquí me mete curva! ¡Aquí me queda la venta y cuenta! ¡Antarquilla! ¡Ratona! 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 ¡El de Cuspera! ¡Antarquilla! ¡Ratona! 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 ¡Cayeron los cabezones! ¡ clim Castro a los». ¡Nos dueño! ¡Ratona! ¡Ratona! ¡Aquí está el raro! ¡Aquí está el gran향o! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!